Es un honor estar aquí ante este auditorio tan bonito y agradecemos a la Corporación Arminar Paetano, a la Gobernación de Boyacá y de hecho a las directivas del Festival Internacional de la Cultura. Primero ustedes me dieron que estaba afinando el arca. El arca es un instrumento transcuturado en nuestra tercera de Europa y lo adaptamos al medio, entonces como se afina, con cuerdas del arco y como ha cambiado nuestro clima a nivel mundial, la temperatura afina en cualquier momento, la afinación de las cuerdas. Para nosotros es un honor, repito, estar aquí. Me acompaña aquí, al lado derecho, Jonathan Pérez de Sobermosa. Yo quiero que para que nos animen un aplauso para que nos acompañe. Incluso en diferentes instrumentos, especialmente en la parte del pago electrónico, también como turista y de las maracas, el maestro León. A mis viernes le dan el maestro Freddy Santiago Pérez, que es el hermano de los que están haciendo en el pueblo. Nacido también en las hermosas sabanas del Valle de Sudán de Sobermosa. Maestro Pérez Santiago Pérez, el puso en el cuarto, y nos acompaña también con tan seren de los que están haciendo. Y en la parte de la recusión, el maestro William García, que es el adiós de los que están haciendo. Y con ustedes, pues, un amigo de todos ustedes, yo soy yo, eres tu pequeñano, yo soy diálogo de los arcas a la vez, pero orgullosamente tengo la nacionalidad goyacense. Para nosotros es un privilegio ser de los negros, de ese extraordinario maestro que desde niño no escuchaba, de la canción Pueblo Mío, que está sin la colina. Es un honor de él, y es como un privilegio que esté aquí, y que esta noche lo tengamos aquí con nosotros. El arpa nuestra, decía, es transculturada, pero es nuestro. El arpa no es nuestro, no se puede decir que es arpa india, porque no es nuestra, el barro electrónico tampoco, el cuadro es una delegación de la guitarra también, y uno de los argentinos europeos. Las maracas también no son nuestras, lo único nuestro es ser colombiano, y el artista. En una oportunidad que tuve, de estar cuatro meses en Europa, yo decía, ¿cómo meterle nuestra música llanera? Porque cuando uno ve a Mappamundi allá en Alemania, por ejemplo, y ven a Colombia en el Mappamundi, se imaginan que es la Amazonía, en serio, que todo pertenece a la Amazonía, ellos no dicen Colombia, Bolivia, pero dicen la Amazonía. ¿Les imaginan ustedes eso? Porque allá todo sirve eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo meterles la música llanera a ellos? Entonces, hace treinta años, salió una canción famosa de Tauza y Zeneville, que la interpretó un famoso pianista Richard Weyder. Entonces, como el arpa es un piano, y el piano es un arpa, el piano se percunda y el arpa se dilita, yo vine como en la oportunidad para funcionar la música del arpa, como la del piano, y ligar a la música del arpa. Y empecé con esta canción que vamos a empezar hoy conmigo. ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! ... ... ... Y ¡Gracias! ¿Quieren que cantemos algo? ¡Claro que sí! Bueno, ¿están de acuerdo? ¡Claro! Entonces, vamos a hacer... Pero miren, es otra... Es otra fusión de la música Con eso llamamos acá en el... ¿Por qué? ¿Lo veían? Tocaron... Entonces, vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí hay una pianera de México Muy bien, un aplauso para los pianeros, para nuestros compañeros Vamos, vamos con placer a todos esta noche Entonces, miren esta melodía, también es una fusión una fusión de dos canciones en el extremo de Sancturgo y de Sancturgo ¿Qué tienen que ver de Sancturgo? Yo soy de Sancturgo de Sancturgo, ¿quién es? de Sancturgo de Sancturgo ¿Cuándo es esta melodía? ¿Cuándo es esta melodía? ¿Cuándo es esta melodía? No tonto ¿Un calado? ¿Neosances? Primera ¿Era Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video